Se está diciendo... Estamos comenzando un nuevo capítulo de Tu Rumbo Verde, se viene muy entretenido. La naturaleza es sabia, vamos a cocinar, vamos a tener entrevistados. Esto, nos vamos a meter en una planta muy particular. Algunos le tienen susto, les da nervio. A mí siempre me ha dado algunos resquemores, porque tocarla siempre tiene sus implicancias. La ortiga, que es un tesoro medicinal, nos vamos a sumergir en todo su poder. Se viene power este bien que... Entretenido este capítulo. Vamos, vamos a verlo. Pucha, que hace bien la naturaleza, ¿no? Sí. Te pone contenta, creativa. Sí. Bueno, me imagino que por eso lograste crear este lugar tan bello que es el Herbarium. Sí, bueno, esto se creó en el año 89, se abrió al público, era ahí piñichiquitito. Y después de a poco fuimos haciendo los jardines y también de a poco se fueron uniendo esos jardines y eventualmente se armó el parque. Bueno, acá la naturaleza habla, te empapa, es una maravilla. Y dentro de estos tesoros medicinales vamos a hablar de uno que tú conoces muy bien, que a algunos les da un poco de susto, porque pincha, y es la ortiga. Una vez que empieza a llover en el otoño, inmediatamente la ortiga empieza a crecer. Y esa ortiga es a la que primero llegan los pulgones que están ya empezando a nacer. Y por lo tanto, cuando salen las chinitas de acá a unas semanas más que empiezan a eclosionar, habiendo pulgones en la ortiga, se quedan en tu jardín. Entonces es parte de un ciclo fantástico de vida que se hace en forma natural. Nosotros no fumigamos ni usamos ningún tipo de químico desde el año 2000. Entonces este equilibrio está armado y lo gozamos y lo cuidamos muchísimo también. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo, primero, cómo recolectamos la ortiga para no enroncharnos? Mira, el secreto es sacarla desde la parte más baja del tallo, porque acá no tenemos pelillos urticantes, en esta parte de acá sí. Ah, mira, es como que con el oxígeno creciente. Claro, esos pelillos tienen un ácido. Ya. Ese ácido se estimula al tacto. Y generalmente esos pelillos están solamente en la parte superior de la hoja, no en la parte de atrás. Entonces tratemos de entrar la mano sin tocar esa superficie y tiramos de acá. Buenísimo. Entonces ahí no te urticas. Ahora, la otra alternativa es que en lugar de sacarla de raíz, que pierdas la planta, cortes, podes. Perfecto. Y ahí sí hay que hacerlo con guantes porque tienes que ir cosechando, podando. Y es también una práctica que se hace mucho para ver qué parte de la ortiga vas a usar. ¿Ya? Bueno, en este momento la planta ya está floreciendo. Acá podemos ver las florcitas que son chiquititas. Belleza. Y son bien poco, o sea, no son, son bien inconspicuas. Es un color blanco, casi verduzco. Cuando la planta ya está a este nivel, se recomienda que las personas que tienen problemas renales o problemas cardíacos no la consuman. Ya. Porque en este punto de crecimiento la planta está produciendo oxalatos. Los oxalatos son unas sustancias que se convierten en cristales y que se depositan en el riñón. Entonces, en esta época, en este momento, lo ideal es cosecharla solo para secado. Rodeada de ortigas, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo la podemos usar en nuestro beneficio? Mira, primeramente como alimento, es un súper alimento. Es un alimento que te provee de hierro, de vitamina C, de muchos minerales que no tenemos. Y es excelente, es rico, es de sabor muy agradable. Uno dice, pero ¿cómo voy a comer ortiga? Claro, ¿cómo lo hago? Claro, no se come cruda. En el momento en que se pone en el agua a hervir, ese hervor elimina el ácido. Perfecto. Y entonces, en ese minuto, ya se puede consumir como cualquier acelga en el fondo. Buenísimo. ¿Usas el tallo también o solo las hojas? Dependiendo del día, el momento de la cosecha. Cuando está tiernito, el tallo también se puede comer. Cuando está ya como hasta acá, que está con sus flores, ya el tallo es medio chicrudo. Ya, perfecto. Entonces, saco las hojas, las cuezo, les doy un hervor con un poco de sal, le pongo una hojita de laurel, un ajito si te gusta el ajo, y después eso lo cuelas, lo dejas enfriar, lo picas, le pones una cebollita picadita y es la ensalada. Maravillosa. La otra forma, haces lo mismo y en lugar de ensalada, lo metes en un par de huevos y te haces una tortilla exquisita. ¡Qué rico! ¿Un jugo te podría hacer? ¿Un jugo verde? Sí, un jugo verde, por supuesto. Perfecto. También, claro que sí, pero una vez cocida, acuérdate. Siempre cocida. Realmente los jugos verdes son de la verdura fresca. Cierto. Este no. Más una sopa, tal vez. Una sopa, una sopa exquisita, con unos ricos croutons encima. Sí, qué rico. Sí, queda la muerte. ¿Por qué se dice que tiene beneficios antiinflamatorios y a quién serviría en ese caso? A ver, voy a hacer la respuesta al revés. A ver. Quienes no pueden y no deben consumir ortiga. En general, ni las embarazadas ni las mamás que están dando papas pueden consumir ningún tipo de hierbas aromáticas sin consultarle a su doctor. Perfecto. ¿Ya? Entendemos por hierbas aromáticas las culinarias, las medicinales. Claro. Todas. Ya. ¿Ya? Pero este es un excelente diurético, así que sirve para las personas que tienen presión alta. Una infusión. Una infusión en la mañana, otra a mediodía y otra en la tarde. Está bueno. Te mantiene la presión baja. Pero las personas que tienen, por ejemplo, presión muy baja, las personas que tienen bradicardia, no deben tomar té de ortiga en esa forma tan seguida. ¿Ya? ¿Ya? También para las personas que tienen problemas en la próstata. ¿En serio? Porque reduce la hinchazón de la próstata y ayuda a la desinflamación. Pero qué bueno es, un tremendo dato. Sí. ¿No es cierto? Es gratis, además. La ventaja de estas plantitas, ahora hay todo un movimiento respecto a los recolectores. Viste que se ha vuelto a abrir esa madería y hacer la recolección de plantas silvestres en la naturaleza, que son un gran alimento, que la gente las mira muchas veces como estas son malezas. Y no, son todas las plantas, nos están aportando algo, nos están diciendo algo. ¿En qué momento dejamos la semilla de la ortiga, por ejemplo? ¿Cómo lo vamos? No, no te vas a dar ni cuenta y ella solita se va a autosembrar. Es muy, muy autosembrante. Crece muy rápido. Crece muy rápido. Mira, acá ya estamos también con las plantas en su lugar. Oh, verdad, sí. Y eso con un par de días de mucho calor, dos o tres días con máximas de 30, solito empieza a secarse y hacer su semilla. Entonces hay que aprovecharla, hay que aprovecharla ahora que está tierna todavía en este sector que además le da muy poco sol porque estamos todavía en invierno y el sol está muy al norte. Este sector ha sido ideal como ha crecido. Sí, ¿hasta cuándo tenemos ortiga? Hasta los primeros días de calor. Ya hay un montón de partes en el mundo donde la ortiga se está cultivando para fibra, para fibra de textiles. Mira. Sí, es una planta que se trabaja muchísimo. Se llama el lino del pobre porque como es gratis y crece en todas partes, la gente la cosecha ahora. En nuestro país más alto que lo que ves ahí va a ser difícil. En otros países crece hasta un metro cincuenta, un metro veinte, un metro dos metros. Y ahí se cosecha, se le sacan las hojas y se trabaja el tallo. Y del tallo sale una fibra con la que hilan y hacen la tela. ¡Qué notable! Mira, eso sí que es algo muy novedoso. Sí, súper, súper plástico. Y en términos de estos golpes que se da la gente con ortiga, ¿para bajar inflamación? Yo no recomendaría eso porque hay mucha gente que es alérgica y pueden haber reacciones feas que terminen en la clínica. O sea, tal vez condiciones muy específicas y que siempre pruebe antes, como una prueba de sensibilidad. Exacto, una prueba de sensibilidad. Acordémonos de que somos un laboratorio individual que además muta con el tiempo. Si yo estoy bien ahora y mañana tengo que tomar antihistamínicos porque tengo una gripe, no me puedo poner al sol porque me quemo como pancora. Lo mismo pasa con estas reacciones. Si tú estás tomando un medicamento especial, puede haber una contraindicación que es bueno evitarlo. Bueno, y nos encantó conocer más de la ortiga. Te queremos venir a visitar de nuevo porque hay varias plantas acá que son protagonistas. Así que nos encantaría. Sí, de todas maneras. Feliz. Estamos abiertos todos los días, menos los lunes y feriados. Y el horario es de nueve de la mañana a seis de la tarde. Maravilloso. Sí, los domingos también abrimos, pero de una a seis. Perfecto. Un súper paseo para la familia, para los niños, ¿no es cierto? Sí, con un rico food truck para comer cosas ricas. Uy, es verdad, es delicioso. Una plaza de juegos para los niños, así que hay de todo un poco. Ya nos dio hambre. Encantada. Muchas gracias a ustedes por venir. Rumbo Verde es una tienda saludable en donde encontrarás todo, sí, todo lo que te hace bien. Son dos sucursales, una en la Tadía 4317 Las Condes y la otra en Avenida El Rodeo 12699 Loar Nechea. Libros, belleza, higiene natural, suplementos de la más alta calidad, todas las vitaminas, minerales, probióticos y nutrientes que necesitas. Aloe vera en diferentes formatos, superalimentos, todo tipo de fermentados, aceites medicinales, semillas, harinas libres de gluten y un equipo que te guiará en todo lo que necesites. Rumbo Verde es tu tienda saludable. Energízate con 3R. Fortalece tu inmunidad y apoya tu metabolismo. Coldemaki cuida tu hígado y regula tus niveles de azúcar en sangre, gracias a la combinación de berries y hojas de olivo. Aloe calanchoe protege tu salud digestiva. Cápsulas de Cochayuyo apoya tu metabolismo y digestión. Restaura, desconecta y regenera, protege tu organismo. 3R, activa y nutre tu salud. Para el cuidado de tu piel, cabello y uñas, Collagen App Beauty de New Science. Formulación nutricosmética de colágeno marino hidrolisado, que mejora la hidratación, reduce la formación de arrugas y le aporta elasticidad a tu piel. Posee además antioxidantes como la coenzima Q10 y vitaminas que estimulan la síntesis del colágeno. La vitamina A reduce el proceso de envejecimiento. La vitamina C neutraliza el daño oxidativo. Y la vitamina E permite mitigar el proceso de envejecimiento. Collagen App Beauty posee además el helicina, un aminoácido esencial para estabilizar el colágeno de la piel. Y biotina, que promueve el crecimiento del cabello y reduce las uñas quebradizas. Collagen App Beauty es de la familia New Science. Ya sé, va a ver lo que hace. No, esto es mi árbol. ¡Vamos! La idea de Bioharmony nació porque creemos que la medicina está muy segmentada. Neurología, traumatología, reumatología. Todo eso está muy segmentado y no hay conversación entre las partes. Y esa poca conversación hace que se pierda o incluso el paciente no alcance a entender que está todo conectado. Y eso es un gran pero. Y cuando nos planteamos esa duda o esa idea, ahí empezamos a construir lo que es Bioharmony ahora. ¿Qué pasa si nosotros tenemos diferentes dolores en diferentes áreas del cuerpo o hay inflamación, tanto gastrointestinal, hay estrés, están los niveles de cortisol más altos. Está todo conectado al final. Hay unos musculitos en la base del cráneo, que es lo que estoy estimulando, que son musculitos muy chiquititos, pero tienen muchos interminos nerviosos que generan mucha modificación, generan mucha compensación, que son los músculos suboccipitales. Solamente me estoy entreteniendo, liberando de sur. Un trabajo de cuerpo, mente y alma. Este increíble equipo trabaja con pasión para que cada persona logre entender que la llevó a tener un desbalance. Lo que a mí me hizo Felipe, que lo agradezco mucho, es que ahora puedo respirar tranquila, me siento en paz. Lo encuentro como mágico, pero mágico en este cariño, este amor. El cambio que logró Valentina junto al equipo de Bioharmony es extraordinario. Dejó atrás un severo acné. Ya les mostraremos cuál fue su proceso. Antes nos adentramos a entender el propósito de este equipo. ¿Personas con qué tipo de dolencias o condiciones pueden venir a Bioharmony? Es súper amplio eso. Lo podemos, quizás, segmentar en tres áreas. Uno sería relacionado a dolor, dolor en todo su aspecto. Medicina regenerativa, que estaría al centro. Medicina regenerativa, tanto células madres, ayudar al cuerpo a regenerar, liberando el organismo, células madres, plasmar y complejitas, etc. Y la parte estética. La parte física, mental y emocional. Porque muchas veces pueden venir pacientes porque se quieren ver mejor. Si es que vamos un poquitito más atrás, hay un desequilibrio que está también desde adentro. Sí, claro. Que hace que no se esté alimentando bien, que no esté durmiendo bien. Y eso repercute a nivel físico. Y al final lo más difícil de lo que nosotros estamos haciendo, y que es lo que yo creo, porque al final yo me transformo en una especie de... El que gestiona esta cuestión y va poniendo los engranajes en su punto. Eso siento yo que es lo que yo hago. Pero es sumamente difícil hacer cuadrar a alguien que hace estética con una psicóloga, por ejemplo. Yo me dedico a medicina regenerativa asociada al área estética, netamente, y al antienvejecimiento, anti-AIDS. Ahora, desde el punto de vista estético, lógicamente muchos pacientes pueden venir en un comienzo porque les molesta el surco nasogeniano, porque les molesta la ojera, porque van viendo cambios a lo largo del tiempo de los cuales no les gusta. Quieren ver mejor su rostro o muchas veces van a ver años atrás y ven que antes no tenían su surco y que hay cambios. Ahora, desde ese punto de vista yo no puedo frenar el envejecimiento de mi paciente, pero si hay ciertos puntos que yo puedo ir tratando, los cuales no van básicamente a tratar el surco nasogeniano y la ojera, sino que va a entender un poquitito en la globalidad. Y uno tiene que equilibrar al paciente, porque muchas veces el paciente está desequilibrado en que no está durmiendo bien, no se está viendo bien, estamos en el pasado mañana, nos estamos alimentando mal nuestra dieta, porque tenemos nuestros niveles de cortisol más altos, o estamos con más ansiedad, se liga un poquitito más a la glucosa, la glucosa muchas veces también nos repercute en que el sueño está interrumpido, el estrés tiene relación con el doxismo, en que tengamos un dolor crónico también nos permite que nuestro ciclo circadiano o nuestro sueño esté bien. Entonces hay todo un desequilibrio que repercute a nivel estético, físico. Me entrega información de cómo poder abordar al paciente más allá de la parte estética. Perfecto. Se trabaja con la sangre. Entonces hay que preparar la sangre, hay que preparar un poco el organismo, y sobre todo si lo que se busca es que tú vayas a regenerar y que regeneremos la última cama que tenemos en nuestro cuerpo, que viene siendo la piel, primero hay que partir un poquitito por dentro. Mira, aquí ella hizo una sesión también. ¿Una? Una. Ella principalmente era como tema ojeras. Sí, ojeras. Y probablemente muchas veces los pacientes vienen por ojeras, por surco, por zonas puntuales, pero con la bio al final lo que tú haces es estimular todo el cuerpo. Entonces enfoca en ojeras, pero después le molestan la pigmentación. Ve otras cosas porque está tan bien. Y va a ir sumando, va a ir sumando, va a ir sumando. Ay, es que son súper notorios los cambios. Mira cómo va subiendo el rostro, cómo va teniendo más luz, cómo transmite diferente. Aquí hay tres meses de diferencia ya el caso terminado. Y aquí es cuando de repente pacientes, o la gente quiere un cambio rápido, o quiere un cambio que sea como de ahora y listo. Y que no quiere perder su naturalidad. Mira, en este sentido, vemos dos imágenes. Hola. Vemos dos imágenes que la paciente no ha cambiado su esencia. Y ayudando al cuerpo a que regenere, vamos teniendo cambios que al final mantienen la naturalidad. Felipe, lo más choro, lo que tú decías como de que finalmente tú invitas a cada una de las pacientes a que haga un cambio en su estilo de vida. Y previo al tratamiento, es como que tú generas que tu sangre sea tu propio tesoro, que es el que te vas a poner. Exacto. De hecho, eso es lo importante. Porque yo creo que en todas partes, probablemente cuando abordan la parte estética, tú vas porque te molesta el surco y te ofrecen relleno de ácido hialurónico o algún tipo de tratamiento, pero vas a ser como más rápido. No existe, existe una cierta planificación, pero no que se dé en el tiempo del paciente equilibrar desde la alimentación o entregarle la importancia de la sangre. Si yo me como un McDonald's el día anterior, no voy a obtener los mejores factores de crecimiento de la sangre. Si no estoy durmiendo bien, si no soy consciente de la ingesta de agua, no voy a tener un muy buen volumen plasmático. Si consumí alimentos con mucha grasa, carne, alimentos muy procesados en general, el plasma no va a estar de la mejor calidad o va a estar mucho más denso y me va a costar más tomar estos factores de crecimiento. Entonces, es súper importante lo previo. No es llegar y que yo aplique mi tratamiento porque existe un resultado, sino que hay que equilibrar al paciente para que el resultado al final sea el mejor posible, pero que se mantenga también en el tiempo. De hecho, acá podemos ver claramente que están los glóbulos rojos y en tres meses, con una sola sesión... ¿Y qué usó ella? Dio estimulación. Solamente a partir de su sangre. Oye, pero que es mucho el cambio, sobre todo los ojos. Mucho. ¿Qué hace impacto? Mira como de a poquitito el rostro fue reposicionando, sin rayenos, sin nada. Solamente ayudando al cuerpo a regenerar. Sí. También para la caída de pelo. Exacto. Y está ocupando también tu plasma. Sí. ¿Qué pasó? Aquí hay un caso de un paciente que tiene cuarenta y tantos años aproximadamente, que le afligía mucho temas, obviamente, de alopecia androgénica. Claro. Y mira. Oh, qué bacán. Hay el caso de un amigo y mira cómo ha ido mejorando. En dos meses. Claro que sí, pues se nota. Y ahí está. Notopísimo. Factores de crecimiento. Pero ya quizás partir con... A BioHarmony, además, llegan muchas personas con problemas de bruxismo o dolores articulares. Mi especialidad se llama trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Todo lo que tenga que ver con bruxismo, cefalea, apretar de dientes, rechinamiento dentario, problemas de sueño o artrosis de la articulación, dolor cabeza y cuello. Eso es como mi especialidad. O sea, se mezcla mucho entre ese bruxismo y ese apretar con los dolores de cabeza. Siempre hay una conexión ahí entre eso que la gente no lo sabe. Entonces la gente de repente dice, ah, sí, pues sí, también tengo dolores de cabeza. En base solamente a lo que respondiste, yo te puedo asegurar que quizás, tal vez, sin tocarte y sin haberme dicho nada, lo más probable es que si yo toco tus hombros, te duela más el hombro derecho que el hombro izquierdo. ¿En serio? Entonces ahora hay que comprobarlo. Pero espérame, ¿y por qué por eso? A ver, déjame chutarle primero y después conversar. Ya, bueno. Te estoy saltando uno en una parte. Ya, mira, mira. ¿Cuál no le vas? A ver, espérame, de nuevo. Ahí estoy presionando más o menos de la misma fuerza. Sí, maestro. Pero ¿y por qué? Ah, ¿viste? El trabajo de apoyo psicológico, kinesiológico y diastropatía que realizan genera grandes transformaciones. Es una experiencia completa para cada individuo. Hacerle entender al paciente. Dentro de mi experiencia profesional, siempre un punto clave para mí ha sido que el paciente que no entiende lo que tiene y le pasa, difícilmente se va a recuperar. Y acá, a título personal o como equipo, preguntamos desde el minuto que salió de la guata de la mamá hasta el día de hoy. Pero cuando empiezas a mirar y a unir los puntos... ¡Wow! La psicología, incluso el nivel de ansiedad que genera ese mismo hecho de no entender qué está pasando conmigo, de tener tantos dolores aislados y no poder cohesionarlo, es lo que a la larga termina perpegando el dolor muchas veces. Este árbol en un comienzo está seco, no tiene hojas, pero si vemos, arriba hay una hoja que es la misma hoja del lobo de nuestra clínica. Y esa hoja simboliza que si el árbol está seco y tiene una hoja en la parte superior, quiere decir que hay vida. Y si hay vida, este árbol ya tiene un sentido. Entonces, en ese sentido, este árbol poco a poco se va llenando con experiencias de pacientes que van viviendo con cada uno de nosotros y que van dejando aquí su experiencia y van siendo parte de la clínica. La Mari, mi querida Mari, nuestra querida Mari, es la más importante acá. y por qué es la más importante porque cuando alguien se quiere comunicar con nosotros, se comunica con la María, entonces en nuestra imagen en la primera carta de presentación de nosotros y la amamos, todos la amamos ay que eres lindo feliz y yo vengo feliz, te juro yo vengo feliz, me siento como en mi casa me encanta interactuar con los pacientes que se sientan contentos, acogidos y eso, que se sientan como regaloneados esa es la idea un grupo humano que cree las transformaciones poderosas para sanar, mirando la historia de cada paciente, sus dolores alegrías y anhelos todo está conectado y por lo mismo apuestan por una medicina más humana e integrativa pronto les mostraremos más para suplementarte correctamente debes hacerlo con productos de calidad por eso te presentamos Biocare suplementos desarrollados en Inglaterra con sofisticada investigación avalado por científicos y expertos en el área de la salud su línea de probióticos vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales posee diferentes presentaciones haciendo mucho más fácil la suplementación para toda la familia si hablamos de calidad potencia, efectividad biodisponibilidad y los ingredientes más puros hablamos de Biocare comienza a suplementarte de verdad búscalos en www.biocarechile.cl en nuestro programa de Rumbo Verde contamos con bienestar natural para toda tu familia y nuestras mascotas gracias a la medicina inmunorreguladora de LHA en la salud humana con las esencias florales de BAJ LHA si estás pasando por estrés depresión, insomnio o angustias encuentra la calma que necesitas recupera tu equilibrio sin sedación ni dependencia con la salud veterinaria LHA tus mascotas se sienten y se ven mucho mejor fortaleciendo sus defensas logrando una óptima utilización de los nutrientes permitiendo la disminución de antibióticos y generando bienestar y calidad de vida únete a la alternativa libre de toxinas sin efectos secundarios sin dopaje sin residualidad y apto para producción ecológica busca LHA Chile Mío Bio Chile desde el 2012 contigo para una alimentación natural y saludable con utensilios y electrodomésticos para tu cocina más sustentable Mío Bio Chile electrodomésticos para una alimentación saludable para conversa partamos haciendo una infusión de ortiga ¿le parece? ¿por qué se puede manipular la antigabora? ah ¿qué proceso es? esta ya está seca y al estar seca ya perdió todo el agua entonces esas puntitas esos pelitos ese ácido que sale como de lo que parece ser una espina ya no está una vez que se seca la pongo porque me pasó justo este fin de semana que una planta no la vi metí la mano salte para atrás porque duele pero no necesariamente porque esté seca porque precisamente para manipularla lo primero que hay que hacer es mojarla hidratarla en ese minuto ya ese ácido se pierde o sea aquí va bajando mira acá no sé si pueden ver que acá todavía en el tallo quedan los pelitos ahí donde yo estoy pasando el dedo y no pinche nada no ya no porque esta la teníamos hace tres días la dejamos en el refrigerador la hidratamos un poquito de nuevo porque ya va quedando poco ortiga y vamos a preparar una sopa de ortiga ya entonces la mojamos muy bien pero estos pelitos todavía quedan acá si le paso el dedo ya no es como antes ya pero siempre fíjense de que ese pelillo ya no que esté doblado como tapado absolutamente que se haya ido contra el tallo para que no esté como duro digamos claro ¿sabe para qué sirve la infusión de ortiga que he escuchado? sobre todo la piel ¿no? bueno la ortiga beneficia mucho porque activa la circulación entonces personas con dolores personas con artritis con fibromialgia con ciertas inflamaciones se dan toques con ortiga ya que genera ¿cuál es el punto? es que o sea el tema aquí es que hay que probar la sensibilidad de cada uno porque hay gente que puede generar una alergia súper fuerte entonces hay que probar primero pero en algunas personas funciona muy bien para bajar dolores e inflamación ahora eso es a nivel tópico la infusión de ortiga es digestiva también es antiinflamatoria beneficia nuestra circulación ya tiene muchos beneficios pero hoy día ¿sabe qué vamos a hacer con la ortiga? ¿qué vamos a hacer con la ortiga? una sopita de ortiga eso es nuevo para mí nunca he probado una sopa de ortiga más raro que es bueno la ortiga tiene mucho ácido fólico la ortiga esta maravilla que ya está bastante hidratada mira ahí se le ve el pelito ahí sí está directa al jardín puede estar este que tiene como yo una vez sí me hicieron en la espalda con una ortiga ah verdad que lo me acuerdo sí que me quedó bien rojo era un rito ancestral ahí y me da la sensación de que como produce un poco dolor y nervio como que hace que el cuerpo genere sensación en otro lado y lleve sangre al lugar donde te pone activa el lugar activa la circulación ese es el gran beneficio y obviamente tiene cualidades antiinflamatorias entonces lo que vamos a hacer además de la ortiga vamos a usar apio que tiene epigenina epigenina es un flavonoide súper importante que ayuda a nuestro sistema nervioso ayuda mucho cuando estamos estresados es un súper protector del organismo lo tiene el apio beneficia a nuestro sistema nervioso pero tiene muchas otras implicancias sistema inmune apoyar todo nuestro metabolismo súper completo partimos cortando todo chiquitito porque vamos a usar nuestra mioma es muy buena esa máquina porque hace todo exacto y uno descansa o se va a hacer otras cosas mientras trabaja exacto qué técnica para trabajar el sistema nervioso qué técnica es impresionante yo esto es es una meditación en la cocina en la cocina yo pensé en el presente yo abrimos un restaurante tu rumbo verde es mala idea yo hago el apio prendo la cocina también más chico que esto está bien está perfecto en estos tamaños vamos a usar también champiñón tenemos ajo que vamos a usar también y tenemos cebolla eso es lo que suena es una rodilla la articulación que me ha hecho muy bien los flavonoides y las articulaciones están sonando de esta manera ¿no? el humor es parte importante la risa de que la cocina salga bien ¿no? voy echándola o no? sí vaya poniéndolo más si va a ser sopa de ortiga siempre hay que preferir las más tiernas las más frescas porque si no quedan muchos hilitos en la sopa entonces hay que preferir las hojitas más tiernas le vamos a echar igual jengibre que queda súper rico en la sopa mira vamos a echar un poquito de jengibre pero si usted tiene hartas hojas de apio agréguele nomás yo le voy a echar un puñadito nomás de las mismas hojas del apio ahora la ortiga que ya tenemos cortada aquí ya yo lo toco y ya no tengo no siento nada de nada el pelillo no si es con un poquito de agua que increíble porque la nervio quiere que la parte de acá y vamos a ir ¿no? está bien vamos a ir cortando poniendo lo podría seleccionar también con la mano para que vean que ya no nos genera el picor que todos temen sí que puede ser medicinal pero claro y como todo en la naturaleza no se trata que nos relajemos y que todos lleguemos y probemos el aplicar una ortiga para bajar la inflamación siempre hay que probar primero a ver si no tenemos ni una alergia si nos funciona bien obviamente que se va a activar cierta o sea se va a enronchar igual pero va a tener y preguntarle también a gente que sepa no hay gente que tiene experiencia en trabajar con la ortiga exacto ya ahí le pusimos bastante ortiga y le vamos a agregar agua agua filtrada sopa crema eso y listo listo impresionante ¿no? y volvemos 30 minutos después a hacer lo que uno necesite y tendremos la sopa empieza a tirar un aroma muy especial maravilloso muero por probar el sabor de la ortiga tengo curiosidad ya le parece que antes de probar la sopita se pueda probar la infusión de ortiga de ortiga para activar la circulación bajar la inflamación mire que hemos tenido mucha pega las tres si es verdad que estamos submetidos a mucha cosa salud salud tiene un olor a verde ¿no? sí bueno es súper diurético esto ¿en serio? me voy a hacer pipí al tiro literal rica suavecita uno tiene como la idea de que la ortiga hace fuerte y es bien sutil pinchuda suavecita rica servirá para dormir no particularmente algo nuevo voy a desenchufar aquí ¿no? usualmente no es algo que consumimos ¿cierto? le saco este cablecito ahí y vamos a cerrar acá 30 minutos nos fuimos y volvimos y estaba la sopa lista ahí está tiene ajo champiñones apio a esta sí se le siente el cebollín ¿qué es esta? ¿la sopita? yo saco la otra cuidado a ver que buena consistencia sí súper cremosa sí buenísimo cada cosa que me hace probar usted muy bien a ver cómo quedó la sopa a ver pero los dos está buena ¿no? quesita buena sopa rica la mezcla buena con el champiñón el apio súper sabrosa se le siente el champiñón a la ortiga suave igual que probamos en el agüita como que no logro identificarla como un sabor específico y tiene flavonoides quedamos ¿no? no el apio perdón me equivoqué pero el apio está presente tiene apio el apio se le siente alto bueno ¿no? ¿recomendada? recomendada totalmente mi o más en la casa media hora con ortiga exótico además sí pues además distinto atípico distinto hágalo sigamos entonces viajando en tu rumbo verde sigamos vamos adelante aquí en tu rumbo verde energízate con 3R fortalece tu inmunidad y apoya tu metabolismo con el de Maki cuida tu hígado y regula tus niveles de azúcar en sangre gracias a la combinación de berries y hojas de olivo aloe calanchoe protege tu salud digestiva cápsulas de cocha yuyo apoya tu metabolismo y digestión restaura desconecta y regenera protege tu organismo 3R activa y nutre tu salud mi oio chile desde el 2012 contigo para una alimentación natural y saludable con utensilios y electrodomésticos para tu cocina más sustentable mi oio chile electrodomésticos para una alimentación saludable tu rumbo verde es presentado por biocare comienza a suplementarte de verdad tienda de alimentación saludable rumbo verde mi oio chile mi oio chile mi oio chile electrodomésticos para una alimentación saludable lha chile lha chile lha chile el poder de lo natural en nuestro programa en nuestro programa tu rumbo verde contamos con bienestar natural para toda tu familia y nuestras mascotas gracias a la medicina inmunorreguladora de lha en la salud humana con las esencias florales de bach lha si estás pasando por estrés depresión insomnio o angustias encuentra la calma que necesitas recupera tu equilibrio sin sedación ni dependencia con la salud veterinaria lha tus mascotas se sienten y se ven mucho mejor fortaleciendo sus defensas logrando una óptima utilización de los nutrientes permitiendo la disminución de antibióticos y generando bienestar y calidad de vida únete a la alternativa libre de toxinas sin efectos secundarios sin dopaje sin residualidad y apto para producción ecológica busca lha chile la ortiga tiene propiedades tónicas estimulantes depurativas antibacterianas super efectivas para dar elasticidad a nuestra piel aportar elasticidad y también combatir el acné si quieres hacer un detox power puede ser diente de león menta y ortiga también podrías agregar boldo y tienes una infusión antioxidante super power una infusión de ortiga se usa en la proporción de medio litro de agua para dos cucharadas de hoja de ortiga en general la encuentras seca haces esta infusión por 10 minutos y esperas que se enfríe antes de usarla lo mezclas con shampoo por ejemplo se usa sobre el cuero cabelludo en movimientos circulares permitiendo que todas las propiedades de la ortiga ayuden a darle fuerza a tu cuero cabelludo evitar la caída del pelo lo puedes aplicar también sobre el cabello siempre masajeando el cuero cabelludo puede usar también aceite esencial de ortiga y siempre mezclándolo con el shampoo que estás usando hay otro preparado que tú podrías hacer para emulsionar que va a ayudar a darle fuerza a tu cuero cabelludo evitar la caída del pelo y lo hacemos con estas hojas ya están remojadas entonces ya no nos va a pinchar bello color acá tenemos compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que van a nutrir tu cuero cabelludo y le van a dar fuerza este jugo se podría tomar absolutamente pero es para mezclarlo con tu shampoo o bien usarlo directamente como en toda planta recomiendo una prueba de sensibilidad te pones un poco en la muñeca para ver que no ocurra nada no debería pasar pero siempre es bueno prevenir y está listo para evitar la caída del pelo la ortiga es otra maravilla y como siempre el final buenos datos para que te sientas bien y conocemos a nuestros amigos de 3R unos suplementos que tienen varias características tenemos de cocha yuyo tenemos el aloe de calanchoe que es que sube las defensas fortalece la inmunidad si fortalece la inmunidad este que está teniendo muy buenos resultados para regular el azúcar en sangre es una mezcla de berries que permiten regular los niveles de azúcar en sangre apoyar el metabolismo obviamente combinado con hábitos saludables funciona súper bien cocha yuyo con vitamina C súper bueno siempre difícil además el cocha yuyo que tiene un sabor intenso y esta vez mezclado en una pastillita viene perfecto para poder pesarlo exacto y hace tan tan bien las mezclas que tiene 3R a mi siempre me llaman la atención es una buena sinergia esta por ejemplo los uños piel y cabello para evitar la caída del pelo para mejorar la piel este para lo que todos necesitamos desconecta dulce sueño está bueno porque tiene triptófano magnesio y helado y otras cosillas por ahí para poder dormir quería destacar también el cocha yuyo que nos han comentado varios clientes sobre todo de la pandemia en Chile que es el estreñimiento funciona muy bien para activar la digestión eso o el movimiento peristáltico ahora que he estado estudiando muchas cosas aprendí eso y que las mujeres además sufren bastante que yo no sé es una maravilla bueno y regenera huesos y cartílagos esta mezcla súper buena cúrcuma colágeno hidrobilizado tipo 2 y tutu guasi todo antiinflamatorio para quienes tienen problemas de artrosis artritis hay que apoyar hay que apoyar tuvo bueno el viaje hoy día buen programa le gustó la ortiga me gustó que sabor exótico pensé que le iba a probar y me iba a gustar tanto y cuídate que te vienen unos ortigazos y si sigues con esa actitud te vas a ayudar de ortigazos muy bien nos vamos de ortigazos aquí en tu rumbo verde mi espíritu con tu amor infinito